Este 13 de marzo elijamos a América Millares Senadora, marcando el logo símbolo Coalición Alianza Verde Centro Esperanza y el número 98. América Millares es el tiempo de los pueblos. Miedo y zozobra alcanzó a generar en la ciudadanía una bandera del ELN instalada sobre el puente de la carrera segunda con calle 21 en Neiva. Según las autoridades, dos sujetos a bordo de un taxi llegaron y la instalaron. Verificada con nuestras cámaras de seguridad, se logró evidenciar que dos hombres, los cuales llegaron hasta este punto en un vehículo público tipo taxi, descendieron del mismo y colocaron una bandera en la parte alta del puente peatonal. Contiguo, un paquete sospechoso. De inmediato al sitio llegaron uniformados antiexplosivos con guías caninos, quienes hicieron inspección en el lugar que previamente había sido acordonado. Autoridades descartan que haya artefactos en la zona. Todo el entorno. Al final, ese paquete sospechoso resultó contener dos tarros de cartón vacíos, los cuales se encontraban dentro de un recipiente y dentro de una bolsa plástica. Se descartó cualquier presencia de elemento explosivo en el sitio. Los videos de cámaras de seguridad servirán de material probatorio para lograr establecer la identidad de los dos sujetos que instalaron la bandera. Sea el ELN o no, la policía y el ejército no bajarán la guardia. Sea el ELN o no, la policía y el ejército no bajarán la guardia.